Bien, ¿cómo están? Soy Gustavo González Acá estamos con un bodegón Estoy haciendo una composición sencilla Pero veamos cómo podemos dibujarla Tengo aquí mi papel entonces Me preparo De esta manera Recuerden que esto es un curso Vamos a ir revisando cómo hacer los fundamentos del dibujo Desde objetos inanimados Esto es venciendo al bodegón Bien, tengo entonces este elemento ¿Cómo es que tomamos las proporciones? Por ahí de repente tienen alguna noción Es sencillo Podemos tomar el mismo lápiz ¿No? Podemos tomar el mismo lápiz Y obtener una medida Una unidad ¿No? Por ejemplo el limón El limón ahí podemos contar Marcamos con la uña el límite De la medida del limón Y decimos, a ver, si yo repito Esa medida hacia acá Interesante porque se repite ¿No es cierto? La medida del limón se repite hacia acá El brazo tiene que estar estirado Y nosotros de preferencia cerrar un ojo Se repite esa medida acá Entonces yo tengo ese dato ahí Y hacia el otro lado Se repite una vez Dos veces ¿No? La medida del limón Se repite una vez Y dos veces Desde donde yo lo veo ¿No? Una vez Dos veces Ustedes lo ven un poco menos Yo lo veo un poco desde este lado Ustedes Desde donde ustedes lo ven Es una vez Y media ¿Ok? Bien La medida del tomate por ejemplo Si es que tuviéramos ya la medida del tomate Es como un cuadrado Desde donde yo lo veo Es como un cuadrado ¿No? Muy similar su alto Con su largo Por eso es que se ve tan redondo Un poco aplanado ¿No? Esa medida entonces Hacemos lo mismo ahí Desde tu punto de vista Una vez Y hacia arriba Una vez más Casi se ve como al límite De la cuchara ¿No? Casi Y hacia este lado Una vez Se pasa un poquito Bien Con ese Con ese tipo de Toma de medidas Nosotros ya podemos arrancar Nuestro dibujo ¿No? Ahí tengo la hoja Y proponemos entonces Si yo dijera Que este es El limón Se repetiría una vez más ¿No? Una medida para el limón Podría ser ahí Y una Acá ¿No? Es más pequeño Entonces esa medida Se va a repetir hacia allá Para el límite De este borde Del tomate ¿No? Entonces ya tengo esa medida Y acá Ojalá se pueda ver un poco bien Voy a tratar Entonces la medida La medida del limón Se repite allá Porque yo tomé Esas anotaciones ¿No? Y hacia este lado Para mí Este es una vez Y media Para ti ¿No es cierto? Una vez y media Del limón Para ti Entonces ahí Termina la cuchara Acá termina el tomate Esta es la medida Del limón El limón Es lo que está más abajo En la composición Es decir Lo que corta el límite ¿No? Junto con la cuchara Están casi a ese nivel Y yo quiero que mi composición Termine ahí Espero no me falte espacio No creo Entonces Procedo ¿No? Voy viendo entonces eso Acá una elevación Para hacer el tomate ¿No? Y dijimos que el tomate Es un poco cuadrado Pero el tomate Va a cortar al limón Por allá en su medida ¿No? El limón es por acá ¿Cierto? Y el tomate Corta más o menos por acá Y es un poco cuadrado Entonces yo mido ahí Por aquí terminaría el tomate Un poco aplanado ¿No? Dos o tres medidas Serán suficientes Como para ya arrancar El encajado Entonces lo que estamos haciendo Ahorita es Proporciones Y el encaje ¿No? Todavía trato de no ver Las formas como si fueran Relieves Las quiero observar Como si fueran solamente Formas planas ¿No? Es preferible el comienzo Formas planas Me fijo entonces Según nuestra técnica El encaje Que hemos visto muchas veces En el taller ¿Cuál es el ángulo Del mango De la cuchara De ensalada? Ese ángulo ¿Cuánto es? 45 grados ¿No? Casi 45 grados 40 45 grados Entonces yo dirijo Esto En ese ángulo En ese ángulo Tiene curvas ¿No? Si lo observamos bien Como forma Tiene curvas No es recto Pero ciertamente Se dirige En un ángulo De 45 grados Hacia abajo Ancho por ahí Tiene un cuello Por acá Y De esta forma Sigue bajando En ese sentido Luego veremos entonces Sus detalles Curvilíneos ¿No? Ya del perfil mismo El límite extremo Viene a ser allí ¿No? Del mango Yo creo que es como La medida de un limón Más Casi es como La medida de un limón Más Entonces yo miro ahí Y hacia este sector Marco mi borde Entonces ya tengo Esos tres tamaños Vamos al dibujo Tengo entonces De manera sencilla Esos tres tamaños De los objetos En su encaje Es lo más básico Cuando yo veo Que el dibujante Hace eso En primer término Sé que tiene Como un nivel Intelectual Superior Porque está previendo Las medidas Y después Ya va a hacer Todo el detallismo ¿No? Las sombras Las texturas El brillo Los reflejos Sus oscuros Sus texturas Y todo Todo el manejo Posterior Lo va a hacer Pero Habiendo entendido En primer término Como son los tamaños ¿Bien? Entonces hay que tener Cierta paciencia Al inicio Yo diría que Si recién inicias En el dibujo Haga esta práctica Y te quedes ahí Permanezcas ahí ¿No? Es muy importante Entonces tener Este análisis Básico De los tamaños Practicar entonces Los dos primeros pasos ¿No? Medidas Y encaje La medida De los elementos Que vas a trabajar Y el encaje Ya con eso Para mí es bastante Acostumbras tu ojo A un cierto Perfeccionamiento ¿No? A un perfeccionamiento En las medidas Ustedes no saben Lo importante Que es eso Para el retratista Y el que trabaja Con la figura Si no Si no tiene El ojo El ojo proporcionador El ojo Que sabe Sintetizar Le va a ir muy mal Va a perder Mucho tiempo Va a perder Mucho tiempo ¿No? Error tras error Y sin saber Por qué Incluso hasta He visto dibujantes Que se consideran Muy malos Tienen gran talento Lo que pasa Es que Les falta Solamente Eso Tan simple Como la técnica Bien Ahora claro Ahora Ahora Artistas Que desde el inicio Ya tienen Ese conocimiento Les viene Por naturaleza ¿No? Para ellos No son estos cursos ¿No? Son ya talentos De por sí Que tienen Un ojo Muy observador Y para ellos Este tipo De herramientas Claro Pueden ser Informativas Pero ellos Ya tienen Una habilidad Una habilidad Desde siempre En cuanto a la obtención De la De la simulación De las formas ¿No? Bien Aquí yo sigo avanzando Un poco más Cada vez más El encaje ¿Ya? Pero recuerden que Todo Todo el ilusionismo Posterior Se basa Fuertemente No se sostiene Como si fuera Como si fuera Los pisos siguientes Del edificio Sobre estos Primeros pasos Entonces No interesa Cuanto tiempo Te demores En estos En estas Primeras fases Eso no importa Eso ya depende Solo de ti Y para ti Lo que interesa Es esa calidad De De observación Que vas ganando Progresivamente Día con día Aparte que tú Te sientes Más controlado ¿No? Sabes que Lo que estás Lo que estás haciendo Lo que estás colocando Posteriormente Como detalles Y Y Efectos realistas Van descansando Sobre líneas Que están bien Sustendadas ¿No? Estas curvas Todavía un poco Rectas No hay mucha Diferencia Con respecto A hacer Posteriormente Figura humana O retratos Cuando nosotros Estamos haciendo Estos 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 análisis Lo que estamos Practicando acá Es la técnica Nos va a quedar Claro Un bonito bodegón ¿No? Un lindo bodegón Nos va a quedar Pero básicamente Lo que estamos Lo que estamos Practicando Es nuestra técnica Estamos fortaleciendo La visión Del dibujante ¿Ya? Bien Detengámonos ahí Entonces ¿No? Que no se alarguen Mucho los videos Siendo Siendo de temas Básicos Espero no Que no se aburran Mucho Con respecto Al tiempo De ejecución Recuerda Que tienes Material allí Te dejo Por acá Un aviso De todo el material En cuanto a las fotografías Y algunos datos Del proceso Más descritos ¿No? Tienes el blog Y tienes la Página De arte figura Aprovecha entonces Esas fotografías O si no Haz como yo Pongo algunos elementos Reales Sencillos Ahí Junto a tu tablero Y Dibuja Y dibuja Cuando nuevamente Recibas tus encargos De retrato Tú mismo Te vas a agradecer Haber Practicado Muy conscientemente Cada fase inicial De las medidas Y de las proporciones Muy bien Yo creo que Este lo seguimos avanzando Ahí te dejo Ahí te dejo El aviso Del siguiente video Y hacemos La sombra ¿Sí? Hasta luego ¡Suscríbete al canal!